¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas te enseño otras tres ideas de cómo decorar tus cuadernos de una forma muy muy rápida, súper chula y además económica. Bueno, pues checa la lista de materiales. Cuadernos, una cartulina de colores claros, pintura acrílica de varios colores y un pincel. Para la primera idea vamos a hacer con trazos muy muy sencillos hojas de dos colores. Elegí una cartulina de color gris como base y pinturas acrílicas de colores claros como este azul agua y el blanco. Para trazar las hojitas con un pincel haz una línea y empezando de abajo hacia arriba haz más líneas en vertical de más grande a más pequeño. Y esto lo repites por toda la hoja con estos dos colores. Las hojas las puedes hacer más grandes o más largas y también en diferentes direcciones. Ya que tengas varias hojitas, con pintura negra haz puntitos por toda la hoja. Y listo, terminamos con la primera. Coloca tu nombre, la materia o el grupo en alguna esquinita de este diseño. Para la segunda idea, en un pedacito de cartulina, dóblalo a la mitad y recorta un corazón. Coloca este corazón donde tú quieras y vamos a pintar puntitos por toda la hoja con la goma de un lápiz. Así los círculos te quedarán perfectos. Yo voy a utilizar pintura acrílica de color metálico dorado. Hay una tendencia muy fuerte con los colores metálicos. Este diseño es fácil, rápido y se ve genial. Y bueno mi chulada, cuando llenes toda la hoja de puntitos, retira el cartoncito y justo ahí en este espacio puedes escribir tu nombre o la materia. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve súper súper lindo? Y bueno, para la última idea, vamos a hacerlo muy animal print. Para esta, escoge tres colores diferentes y pinta manchas irregulares no muy grandes. Cuando ya tengas muchas manchitas, vas a hacer un estilo de paréntesis con pintura acrílica de color negro. Estos trazos de pintura negra son de forma irregular y van justo en la orillita de estas manchas. Y listo, terminamos los tres diseños. ¿Qué tal? ¿A poco no están súper fáciles y sumamente lindos? Qué chulada, si quieres ver mucho más opciones para decorar sacapuntas, otros cuadernos, sellos, moños para el regreso a clases, mucho, mucho más ideas, justo aquí arribita en la descripción te dejo un link donde te va a salir una lista de muchísimos tutoriales muy fáciles para este regreso a clases. Hay ideas de verdad súper lindas de cómo decorar tus lápices, mucho más estilos de cómo forrar tus cuadernos. Todas la verdad te van a encantar, están muy, muy lindas. Bueno, pues ya sabes, dale click justo aquí arribita en la descripción. Bye, bye.